Nada más para que me vean cómo me quiere la Virgen de Guadalupe. De ida traía problemas con el tapón del radiador. Y por pendejo no lo compré en Coacalco. Y hoy saliendo del hotel, encuentro ese tirado. Al ladito de la puerta de mi camioneta. Lo cambio y está funcionando de maravilla. Así me quiere la Virgen de Guadalupe. Gracias por ver el video.